El Akech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Viernes 31 de agosto del 2018, tenemos el día de la serpiente planetaria. La Hun, Chik Chan, el Kin 205 de los 260 Kines del Solkin. Quiero mandar un afectuoso, amoroso saludo a mi hermana de sangre, Adriana. Hoy es su cumpleaños, transitas la energía de la serpiente planetaria. Gratitud infinita por compartir y ser alguien que amo y sobre todo respeto. Que tu camino sea lleno de luz y bendiciones. Sé que han habido cambios fuertes, totalmente, pero es parte de... Con el tono 10 en numerología maya, las dos barras, la Hun, planetario. Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca esta onda encantada o trecena maya de... El guerrero, trascender el ego, ser valientes, cuestionar con inteligencia, ser pacientes. Estos 13 días, la energía puede ser muy aguerrida, sentirnos con ganas como de pelear de alguna manera. Especialmente si no nos sentimos entendidos. Y lo hacemos a través de la energía de Chichar, la serpiente, elevando nuestra serpiente interna, nuestra Kundalini. Prestando atención a nuestro cuerpo físico, amarlo, cuidarlo, respetarlo. Es el templo del alma. Prestando atención a la energía sexual, porque la serpiente es la energía sexual. Y si no se canaliza, uno puede tener adicción con el sexo, con la pornografía, diferentes cosas, porque así nos han enseñado. Es una energía maravillosa y no confundir sexo con amor. La serpiente Chichar es el sello maya número 5. Chichar es muy importante en la cosmovisión maya. En las zonas arqueológicas mayas, se pueden ver grabados, pinturas, esculturas de la serpiente. En la cosmovisión maya, la serpiente se relaciona a lo terrenal, a lo material, ya que una serpiente pasa todo el tiempo de su vida pegada a la tierra. También está relacionada a nuestra serpiente interna, a nuestra kundalini. La mayoría de las personas todavía trabajamos chacra raíz. La serpiente nos recuerda que lo material, las posesiones, el dinero, no son malos. Se nos enseña que en el sendero espiritual uno debe poseer nada. Puedes poseer todo lo que quieras, la cosa es que nada nos posea. Disfrutar de lo material. Esta energía a menudo, especialmente en sello destino, son personas que se pueden identificar mucho con lo material, con el ego, ¿verdad? Pensar que mi valor depende del título, de las posesiones, del dinero. Pero solamente son papeles. Esta experiencia es el sueño, es el maya. El alma es eterna. Pero esta experiencia tiene fecha de caducidad, por eso necesitamos el cuerpo físico amarlo. Y si lo criticamos porque nos enseñan que supuestamente un cuerpo bello se tiene que ver de cierta manera, nos han condicionado tanto que si no nos vemos así nos sentimos mal. Toda mi vida tuve problemas con el sobrepeso. Al haber separación de mis padres, abandono por parte de mi madre, me quedo con mi padre. Comía muchas cosas emocionalmente y siempre fue el peso y siempre me sentí mal. Y si tú te hablas mal y no estoy, no me siento agradable con mi cuerpo y todo eso es, de alguna manera se hace peor la situación y uno sube más de peso. Amar el cuerpo es lo único. Para estar en esta experiencia, por eso nacemos, necesitamos un cuerpo físico. Y la mayoría cuidamos más el carro, otras cosas que nuestro cuerpo. Prestar más atención a la alimentación. El tono 10, las dos barras en maya, es la jun, planetario, es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. Siempre podemos mejorar lo que hacemos, pero no perdernos de querer mejorar algo siempre que sentimos que no es suficientemente bueno. Yo siempre estoy cómodo con los videos, le encanta, quito, pongo, ando viendo eso. Y te ayuda a ser más creativo y ayudarte a mantener en el aquí y ahora, porque cuando estás creativo, la mente no está en el pasado, en el futuro, estás en el aquí y ahora. También es la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si es así, sigue haciendo lo mismo, si no, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar. Nos guía el caminante del cielo, Ben. El sello maya número 13, Ben, es la energía de Kukulkan, la serpiente emplumada. La serpiente lo terrenal con el ave lo espiritual, Kukulkan es uno de los significados y es un puente, es el explorar, el vigilar, el viajar, un excelente día para viajar. Si tienes oportunidad de viajar, de ir a otros espacios, hazlo, nos ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia. Estamos empezando un viaje a lo desconocido, siempre somos apoyados, adentrarnos. Vigilar la mente es el espacio más importante para vigilar. El cambiar esas creencias que solamente nos limitan. Y bueno, continuamos en la onda encantada de El Guerrero. Guerrero, sí, estamos en el peldaño 10, nos faltan tres peldaños y la terminamos. Y estos 13 días se nos invita a trascender el ego. No somos el dinero, las posesiones y eso solamente son papeles. Y cuando trascendamos el portal de la muerte, no nos los llevamos, solamente el nivel de conciencia. Si ayudamos, si servimos realmente, nos perdemos totalmente en este maya. Cuestionar con inteligencia la información que recibimos, no me crean o le crean a nadie. Crean su propia experiencia. Ser valientes. La valentía no es carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral de una de las culturas más enigmáticas de la paz de la tierra. Los mayas, los maestros del tiempo. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. 50 páginas, años de investigación, con información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Es tu mapa. Un video compartiendo información de una manera simple la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien tienes que cambiar. Y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Nada te define más que tú mismo, tú misma. Pero hay tendencias. Fluye con la vida. Evite repetir patrones. Conócete. Para que las cosas cambien tenemos que cambiar. Si te interesa visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. Hay un enlace con toda la información. Evamaya. Emago.